No, que no, que no vamos a hablar de ese tipo de toro, que te estás confundiendo. Tienes que dejar el capote, que no vamos a torear esta tarde. O sea, que el toro del que vas a hablar tiene mucha historia, pero poca vida, ¿no? Exactamente. Tú quédate con el capote, que no lo vamos a necesitar. Vente conmigo. Fíjate en esta imagen que tenemos esta tarde aquí. El toro dos bornes, el toro de carretera, como también se le conoce coloquialmente. Y es que este es todo un símbolo nacional. Este comenzó con el objetivo de ser una valla publicitaria, pero a día de hoy sabemos que es una joya que tenemos en la península ibérica. Una joya deportiva, cultural, patrimonial, pero también representa mucho la solidaridad que tenemos en nuestro país. Y es que además, en el extranjero, conocen a España por el toro dos bornes, que es imagen total del país. Pero es que atención, mucha atención en Casa José Domingo, puedes llevarte ya el capote. Vete, vete con el capote, que no lo vamos a necesitar. Hasta luego. Pero es que mucha atención en sus casas, porque el toro dos bornes no solo está en las carreteras españolas, como muchos de vosotros, pues seguro que os habéis encontrado. También ha aparecido en películas como estas que están viendo en pantalla, como la de Jamón, Jamón, protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Jordi Moyá. Estamos viendo esa fotografía y ese cartel en la que aparece la escena, que aparece el símbolo nacional, el toro dos bornes. Y es concretamente en la carretera de Peñalba, en Huesca. Pero es que además, este último actor que he nombrado, Jordi Moyá, pues él debutó como actor en esta película, en la de Jamón, Jamón. Pero es que el año pasado se conmemoró el aniversario de esta película, el 30 aniversario concretamente. Y él, por primera vez, convivió artísticamente con el toro de osborne de esta forma. 65 toros de osborne, 65 esculturas de metal, en las que están presentes importantes artistas de la escuela española, como fueron Fortuny, Goya, Picasso o Barjola. Pero es que además, el toro de osborne, ha estado muy presente en la marca de joyas de Swarovski. Mucha atención, porque esta marca, pues convirtió al toro de osborne en una auténtica joya. La estructura que están viendo en pantalla, se realizó en el puerto de Santa María, concretamente. Y su decoración, pues se compone de más de 2.000 cristales de Swarovski. Se realizó, pues concretamente, en los principales talleres de la marca. Pero además, no olvidar que este símbolo nacional, el toro dosborne, pues fue catalogado bien de interés cultural en 2011, por la Junta de Extremadura y de Andalucía también. Pero es que seguro que muchos en vuestras casas os estaréis preguntando, pero Lourdes, ¿cuál es el origen de este símbolo? ¿Cuál es el origen del toro de osborne? Pues hace más de 60 años, nos remontamos a 1956, concretamente, la agencia Azor, pues fue la encargada de hacer realidad los sueños que tenía la Fundación Osborne. Y concretamente fue el artista Manolo Prieto, el que se puso manos a la obra, y pues hizo un boceto. Aquí tenemos la copia del original, en 1956, el montaje para la valla publicitaria, y también tenemos los dos moldes que hicieron posible que este símbolo, pues ahora lo podamos ver en todas nuestras carreteras. Pero es que, concretamente, el primero que se instaló fue en Madrid, en 1957, pero en sus orígenes fueron más de 200 los que se instalaron en la península. Exactamente este del que estoy hablando, el que se colocó en Madrid, pues se instaló en el kilómetro 55 de Madrid a Burgos, a la altura de Cabanillas de la Sierra. Este medía tan solo 4 metros de altura y estaba fabricado en madera. Debido a su desgaste por la climatología, pues en 1961 cambió por completo y se fabricó el primer toro en chapa metálica y también la altura, pues ascendió a los 7 metros. En un primer momento, este toro de Osborne llevaba el nombre del brandy impreso, como van a ver en sus pantallas, así como unos cuernos blancos y no negros, como los tiene ahora mismo. Actualmente, pues este toro del que hablamos, ese primer toro, sigue ubicado allí, en Cabanillas de la Sierra, en la famosísima ruta del toro, pero ya todos miden aproximadamente unos 14 metros de altura. Y también os preguntaréis en casa, que a mí me dio mucha curiosidad, cómo el toro de Osborne, cómo esta estructura siempre está impecable y cuando hay que restaurarla, pues también se prepara al momento. Pues de esto se encargan las estrellas, que son prácticamente la familia Tejada, que ellos son los que se encargan de que todo esto sea posible. Soy Pedro Tejada, junto con mis hermanos Félix Jesús, somos los que actualmente, y desde los inicios que empezó mi tío José y mi padre Félix, la construcción y el toro, el mantenimiento del toro de carretera, propiedad de Bodega Osborne. Este símbolo para nosotros es mantenerlo, es una responsabilidad que llevamos, de aquellos años 60 que empezaron ellos, y nosotros continuamos, somos la segunda generación. Como ejemplo último ahora mismo, hemos hecho la reposición aquí en el límite de Tarifa, un toro que sufre mucha jadría por la climatología de tantos vientos fuertes que invaden por aquí, por la zona de Tarifa, y ahí seguimos manteniéndolo en perfecto estado de revisión. Lourdes, yo quiero ver los toros de Osborne, pero llévame tú, que el GPS eres tú, ¿eh? No, yo te voy a ir guiando, ¿vale? Ya que hemos conocido tanto que tenemos el toro de Osborne aquí también en Extremadura, pues te voy a hacer un pequeño viaje, un pequeño tour, para que conozcas exactamente, y los que están también en sus casas, que conozcan exactamente dónde tenemos aquí en Extremadura el toro de Osborne. Concretamente, tenemos cinco. El primero de ellos se encuentra en Plasencia, ¿lo has visto alguna vez? El de Plasencia no. Pues el de Plasencia es mío. Paro aquí, yo sigo. Tú, párate un momento, párate un momento. Aquí exactamente está el toro de Osborne, que se ubica en un pequeño monte, vamos, todos los toros de Osborne están ubicados en un sitio estratégico, para que desde la carretera, pues podamos verlo perfectamente. Pero vamos a continuar. Estoy viendo. El segundo punto por el que vamos a ir en Extremadura. Sigue, sigue conduciendo, venga. Ay, el cinturón lo tienes bien puesto, ¿no? Sí. Ahí, muy bien. El segundo punto por el que vamos a viajar por la provincia de Cáceres es Casar de Cáceres, concretamente. ¿Paro? Párate, párate. No vamos a parar en Casar de Cáceres. Es que tengo dos fenómanos, uno a la derecha, otro a la izquierda. A visualizar el toro de Osborne que se encuentra allí. Este lo podemos ver desde la A66 y desde la N265 también, desde dos puntos estratégicos. Desde dos puntos. Ese tenía más publicidad que ninguno entonces. Y de paso te voy a decir una cosa, José Domingo, si quieres visitar este toro de Osborne, pues te puedes parar también a la localidad a tomarte una tapita de queso de la torta del Casar, también muy típica, ¿no? Pero vamos a continuar con este tour. El tercer punto de la provincia de Cáceres. Venga, sigue. Seguimos conduciendo y nos vamos a parar en Trujillo. ¿Te suena más? Trujillo. Para, para bien el coche. Aquí también nos encontramos otro toro de Osborne muy bien situado y que también es muy conocido entre los turistas porque muchos turistas vienen a conocer la Plaza Mayor de Trujillo, la Alcazaba o su iglesia de Santa María la Mayor y también se paran a ver el toro de Osborne que está situado aquí en esta localidad de Trujillo. Pero no nos vamos a bajar un poquito más, nos vamos a la provincia de Badajoz. Sigue, sigue. Todo de frente, ¿no? Más abajo, de frente, de frente. Cuidado, ¿eh? Aquí en la provincia de Badajoz tenemos dos. Una curva. José Domingo. ¿Dónde crees que en Badajoz tenemos los dos toros de Osborne? En Badajoz, uno cerca de Villafranca, puede ser por ahí. Pero ese es el último que te voy a enseñar. Ah, vale, me he saltado uno. Primero nos vamos a parar en Mérida, en Mérida, que aquí muchos actores, muchos actrices que han venido, incluso este verano, al Teatro Romano de Mérida, pues también se han parado a ver el toro de Osborne. Y el último, que has estado muy cerquita, venga, sigue para abajo, sigue para abajo. Sigue un poquito más. Ahí, un poquito más. Y el último, nos paramos, párate, en Calzadilla de los Barros. Ahí, cerquita bien franca. ¿Ese es el que te sonaba? Ese es el que conozco. Seguro, ¿verdad? Pero es que te voy a decir una cosa, que el que está situado en Calzadilla de los Barros no está en estas localidades concretamente, está entre Calzadilla de los Barros y Fuente de Cantos. Ajá. ¿Cuál es el que vas a visitar, José Domingo? Pues... Entre los cinco que tenemos en Extremadura. Venga. Pues yo todo, yo voy a hacerme una ruta igual que esta, ya que me la has enseñado, me lo voy a visitar todo, ¿qué te parece? También es una excusa para hacer turismo en nuestra región, ¿verdad? Hombre, qué mejor, qué mejor, además de norte a sur. Exactamente, pero hemos hablado de Extremadura. Pero ¿cuántos toros de Osborne tenemos en la península ibérica? En su origen eran más de 200, pero ahora siguen en activo 91 y los vamos a conocer. Para el coche, para el coche, quítate el cinturón, quítate el cinturón y aquí vamos a ver todos los que tenemos en la península ibérica. Como he dicho, son 91, pero en mayor medida el que se encuentra con más cantidad lo tenemos en Andalucía, que concretamente son 24 y a este le sigue Castilla-La Mancha con 15 y Castilla y León con 13. Pero es que además os tengo que contar una cosa curiosa, José Domingo ya se ha ido, pero yo también la lanzo en vuestras casas. Si os ha llamado la atención estos cinco toros de Osborne que tenemos en Extremadura y estos 91 que tenemos en la península ibérica, también, pues si sois más atrevidos, podéis viajar al extranjero porque en Japón, en Dinamarca y en México también hay situados toros de Osborne. Por eso lo que hay que hacer es descubrir este símbolo nacional que tenemos en nuestra tierra y de paso, pues también hacer turismo por ahí. Así que apúntalo y comienzaos a domingo. Estaremos atentos, ¿eh? Hay que visitar esos...